¡Buenos días, Dani! Estamos aquí en la gira Movistar Megacracks de Alcovendas. ¿Cómo estás viendo a los niños en esta mañana? Buenos días, ¿qué tal? La verdad que muy bien, ¿no? Con muchas ganas y mucha ilusión. La verdad que se ve reflejado en la cara de los críos. Nada más entrar por el pabellón, pues con las ganas con las que te están esperando, ¿no? Y eso es muy, muy, muy gratificante para nosotros porque la verdad que nos llena, ¿no? Nos llena mucho y la verdad que es muy bonito. Eres uno de los jugadores que ha empezado con las giras Movistar Megacracks esta temporada. ¿Qué es lo que más te gusta de estos eventos? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Ayer estuvimos también en Córdoba, antes de ayer en Sevilla. Y yo creo que lo que coincide en todos los críos es la cara de ilusión, ¿no? La cara y los ojos, cómo le brillan los ojos a los críos. Entonces eso es lo que más me llena, ¿no? Y yo la verdad que es mi primer año, no tenía ni idea, sí que sabía, las conocía y nunca las había vivido, ¿no? Y la verdad que ahora viviéndolas es muy gratificante y es muy bonito, ¿no? El hecho de venir aquí una mañana y poder desconectar de tanto partido, tanto entrenamiento, tanta tensión, ¿no? Que al final es a lo que nos dedicamos. Vienes aquí una mañana con los críos y desconectas totalmente y la verdad que es muy gratificante. Pues muchísimas gracias, Dani. Y vamos a seguir disfrutando de este espectacular evento. Muchas gracias, sí, me voy corriendo ya, que los críos están esperando.